Después de ocho horas de reunión, los sindicatos y el Servicio Andaluz de Salud no alcanzaron ningún acuerdo en la reunión de la Mesa Técnica de este lunes. Así, el Sindicato de Médicos Andaluz mantendrá la huelga de 24 horas convocada para este miércoles. Buenas tardes, ¿qué tal están? Sevilla se convertirá en capital mundial del enganche en los días 22 y 23 de abril, es decir, sábado y domingo de feria, congregando a más de un centenar de coches de caballos en la ciudad. En seguida, los detalles, pero antes, un presunto nuevo caso de violencia de género. La Policía Nacional detiene a la pareja de una menor por un delito de violencia de género. La joven fue casada con su agresor, también menor de edad, por el rito gitano, tras lo cual comenzó a recibir malos tratos por parte de este de manera habitual. El presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y la provincia señala las buenas cifras de facturación durante la Semana Santa con el incremento de un 10% con respecto al año anterior. Y en Deportes El Betis vuelve al trabajo sin Manuel Pellegrini y con una charla intensa. Como les adelantábamos, después de ocho horas de reunión, los sindicatos y el Servicio Andaluz de Salud no alcanzaron ningún acuerdo en la reunión de la Mesa Técnica de este lunes. Así, el Sindicato de Médicos Andaluz mantendrá la huelga de 24 horas convocada para este miércoles. Los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Salud emplazan al Servicio Andaluz de Salud a una nueva reunión de la Mesa Técnica de Atención Primaria el próximo 2 de mayo, tras una jornada intensa en la que no se ha alcanzado ningún acuerdo después de estar reunidos durante más de ocho horas. De esta forma, el Sindicato de Médicos Andaluz mantendrá la huelga de 24 horas convocada para el miércoles 12 de abril y seguirá movilizándose y convocando jornada de huelga todos los miércoles hasta finales de mayo. SAC se ha advertido que quedan aún muchos aspectos por cerrar para alcanzar un acuerdo que se eleve a la Mesa Sectorial de Sanidad, tras lo que ha considerado que en las últimas reuniones de la Mesa se ha visto un mejor talante negociador por parte de la Administración, pero asegura que aún está difícil la posibilidad de llegar a un acuerdo. Por este motivo, el Sindicato ha insistido en los mismos argumentos que viene defendiendo para la mejora de la atención primaria, destacando la necesidad de afrontar un cambio del actual modelo, excesivamente medicalizado por uno multidisciplinar y cooperativo de todas las profesiones sanitarias como ocurre en la mayoría de los países europeos. Otros sindicatos aseguran que las propuestas repasadas este lunes con el SAS siguen bastante inconcretas y muy en el aire, al tiempo que han señalado que hay propuestas que aún no se han recogido. La Policía Nacional detiene a la pareja de una menor por un delito de violencia de género. La joven fue casada con su agresor, también menor de edad, por el rito gitano, tras lo cual comenzó a recibir malos tratos por parte de este de manera habitual. Amplía la información Laura Gómez. Así es, agentes de la Policía Nacional han detenido a la pareja de una menor de edad en el asentamiento chabolista del Bacie, por un delito de violencia de género. La menor fue casada con su agresor, también menor de edad, por el rito gitano. Tras el casamiento, sus progenitores volvieron a Portugal, de donde eran originarios, quedando la chica en España. Los agentes tuvieron conocimiento del caso tras recibir una notificación de parte de la Fiscalía de Menores en la que se informaba de la existencia de una menor de edad que podría estar siendo víctima de malos tratos por parte de su pareja. Tras iniciarse la investigación, la policía constataron la existencia de indicios racionales de que la menor pudiera ser víctima de violencia de género, presentando un mal aspecto físico y emocional, por lo que se procedió a su protección e ingreso en un centro de acogida de la Junta de Andalucía. El detenido, que se encontraba fugado desde enero de un centro de tutela de Alcalá de Guadaira, fue detenido en el pasado mes de marzo, precisando la colaboración de agentes de la comisaría debido a la oposición de familiares de la ahora detenido, dificultando la acción policial. Gracias, Laura. Y el pasado 31 de marzo se cerraron las solicitudes para pedir plaza en los colegios de Sevilla. Algunos centros educativos del Casco Antiguo y de Triana se presentan semivacíos por la bajada de la natalidad y por la subida del precio del alquiler Soraya Pérez en esta zona. Así es, Sevilla sigue registrando subidas en cuanto al alquiler de las viviendas, sobre todo en las zonas del Casco Antiguo y Triana. Hasta enero el arrendamiento ha subido un 6,3% y una vivienda de un dormitorio cuesta alrededor de 640 euros. Tanto el problema de la vivienda en Sevilla como la bajada de la natalidad está haciendo estragos en los colegios de algunas zonas de la ciudad. En el Casco Antiguo, ese descenso del número de niños ha provocado que hasta el pasado día 31 de marzo se hayan quedado al menos 149 plazas vacantes en los colegios de la zona. Aunque desde la Delegación de Educación aseguran que los datos no son aún definitivos, fuentes de la Comisión de Escolarización aseguran que ha habido 476 solicitudes para un total de 625 plazas y ha ocurrido que solo 4 colegios del barrio, 2 concertados y 2 públicos, hayan tenido más demanda que oferta. En el resto de centros de la zona se está experimentando un doble fenómeno. Por un lado la bajada de la natalidad y por otro lado el boom de los pisos turísticos. El hecho de que cada vez más proliferen este tipo de alojamientos ha expulsado a muchos del centro de Sevilla, ya que la subida de los precios de la vivienda también hace cada vez más difícil vivir en la zona. Se trata de un fenómeno que se ha extendido por otros barrios de Sevilla, la zona Triana, Los Remedios. Es otro ejemplo de cómo se están vaciando los colegios de la ciudad. Se han ofertado 625 plazas pero solo se han recibido 495 solicitudes, lo que supone que quedarán vacantes al menos 130 plazas. Gracias Soraya. El actual alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha mantenido este martes una reunión de trabajo con la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, en el que se han tratado cuestiones que afectan en el día a día en la tramitación de licencias con un claro objetivo de simplificación administrativa y de ahorrar tiempo. También de cuestiones macro sobre el modelo de la ciudad, sobre los retos que tiene la ciudad en cuanto a las infraestructuras de transporte y retos de intervención en las barriadas periféricas, según las declaraciones de Muñoz. En definitiva, para abordar la Sevilla del futuro, que sea un territorio competitivo, que atraiga talento y atraiga inversiones. Y para ello es fundamental la opinión de los arquitectos y de los urbanistas. Bueno, desde el Colegio de Arquitectos valoramos muy positivamente este encuentro, que se nos pide opinión después de estos años, en los que nosotros hemos intentado desde el compromiso, buscar una ciudad mejor, una ciudad donde no existan desigualdades sociales, donde no haya barrios de primera y barrios de segunda, donde se tengan en cuenta las infraestructuras, donde se puedan agilizar todos los sistemas de gestión, en los que ya hemos colaborado con la Gerencia de Urbanismo. Los representantes del Comité Ejecutivo de la Federación de Empresarios del Metal, encabezados por su presidente, Francisco Javier Moreno Murube, han mantenido un encuentro en la sede de la Federación con el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, para trasladarles las propuestas de los empresarios del metal con vistas en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Los representantes de la Federación han analizado la situación del sector y han trasladado al candidato las preocupaciones en un momento disruptivo y de cambios profundos como el actual. El candidato popular ha tendido su mano a la Federación de Empresarios del Metal para trabajar conjuntamente en un proyecto a futuro que contribuya a impulsar y visibilizar el sector industrial de Sevilla. A través de una reforma de la Gerencia Municipal de Urbanismo, eliminando trabas burocráticas, urbanísticas y administrativas, y con la creación de una oficina que se llamará Sevilla Acelera, que tendrá como finalidad el agilizar los proyectos que consideremos imprescindibles y emblemáticos para la ciudad de Sevilla, muy especialmente los proyectos industriales que puedan venir a la ciudad de Sevilla. Entre las múltiples medidas expuestas destacan la constitución de una secretaría técnica en materia industrial liderada por FEDEME, la designación del Día de la Industria en Sevilla, y se ha insistido en la importancia de continuar promoviendo la cooperación con los municipios del área metropolitana de Sevilla. La industria de Sevilla tiene que estar representada de alguna forma en una oficina o de alguna forma la industria tiene que estar presente en el ayuntamiento para desarrollarla mucho más de lo que... Asimismo, los empresarios del metal también han planteado la idoneidad de contar a nivel municipal con una delegación específica que tenga a la industria como un eje central. Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Amosquet, ha culpado este martes al equipo de gobierno del Partido Socialista por faltar a la palabra, según ha declarado, y no cumplir con el acuerdo presupuestario firmado por la Formación Naranja que recogía la ampliación del horario de la línea express de Sevilla Este, Norte y Sur, los domingos y festivos. En este sentido ha recordado que se trata de una medida que también fue aprobada por mayoría en el Pleno Municipal y que pretendía dar respuesta efectiva a la alta demanda que tienen estos autobuses entre los vecinos y vecinas de la ciudad. Amosquet asegura que su formación política lleva casi dos años intentando resolver los problemas de movilidad de la ciudad sin respuesta alguna. Sevilla está a la cola de las grandes ciudades europeas en movilidad sostenible, en transporte público y también en aparcamientos. Pero si existe una zona especialmente castigada en Sevilla, esta es Sevilla Este. Los vecinos de Sevilla Este que tardan una hora en llegar desde sus residencias a sus lugares de trabajo han sufrido de nuevo durante esta Semana Santa un verdadero infierno a la hora de desplazarse hasta el casco histórico. El candidato ha denunciado también que no sabe nada de la moción aprobada en Pleno para poner en marcha el intercambiador entre el metro y el cercanías a la altura del Guadaira, algo que, según Amosquet, reduciría de 45 a 25. ¿Qué tal? Buenas tardes. A partir de hoy recordaremos los mejores momentos que nos ha dejado la Semana Santa del año 2023 y que además pudimos retransmitir en 101 Televisión Sevilla. Comenzamos recordando el encuentro entre el misterio de San Gonzalo y el de la redención en plena Plaza del Triunfo. Hablamos de un instante histórico que tuvo lugar el Sábado Santo con la celebración del Santo Entierro Grande. Curiosamente, son dos pasos que procesionan el Lunes Santo y coincidieron por primera vez en la procesión magna. El soberano poder aún no llevaba acompañamiento musical ya que la agrupación Virgen de los Reyes se incorporaba en el Arco del Postigo. No obstante, la agrupación de la redención ya interpretaba su música tras el misterio del Beso de Judas. A modo de homenaje, la formación musical interpretó Requiem en honor de Bienvenido Pueyes Oliver. Cabe reseñar que bandas como Santa Ana de Dos Hermanas, Pasión de Linares o Tres Caídas de Triana también homenajearon al compositor fallecido a través de diferentes popurris compuestos con varias marchas del autor Un cielo para mi Virgen, Macarena, Requiem o Noche de Lunes Santo. También destacaron los cambios en los acompañamientos musicales. La agrupación de Santa María Magdalena de Araal acompañó al misterio de la oración en el huerto de Montesión mientras que presentación al pueblo de Dos Hermanas sonó en el misterio de Montserrat. El Cachorro junto a San Gonzalo brindaron el cambio de estilo con la banda de música de la Puebla del Río y la agrupación musical Virgen de los Reyes respectivamente. Respecto a los estrenos de la Semana Santa destacó la restauración del manto de la Virgen del Socorro a cargo del IAPH y el taller de Manuel Solano así como la restauración del paso de palio de la Virgen del Valle a cargo del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. La restauración de los respiraderos del Cristo de la Sangre así como la intervención conservativa de la Esperanza de Triana lucieron más que el sol en una Semana Santa que será recordada por el Pleno de Cofradías en la calle. Un momento ahora para conocer la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. El Real Betis ha vuelto a los entrenamientos esta mañana con una charla llamativa, intensa, entre Rubén Cousillas, segundo de Manuel Pellegrini y toda la plantilla. También han tomado la palabra Claudio Bravo y Sergio Canales. El regreso a los entrenamientos del Real Betis tras la derrota ante el Cádiz ha estado marcada por la ausencia de Manuel Pellegrini de viaje a Chile por motivos personales. Sin el chileno Rubén Cousillas asume el mando y hoy le ha dado una intensa charla a los jugadores con muchas explicaciones y gestos. En uno de ellos ha intervenido uno de los jugadores con más peso en el vestuario, el guardameta Claudio Bravo, que expone su opinión, a lo que Cousillas responde con una frase apelando a la unión. Aludiendo a la actitud en la Copa del Rey ganada la pasada temporada. En ese momento toma la palabra Sergio Canales, que explica su visión gesticulando y pronunciando la frase Sigue la conversación con el segundo técnico verde y blanco y Canales apunta. Antes de asegurar que no hay que dudar. En una charla que prosiguió con total normalidad entre jugadores y técnico, antes de llevar a cabo los ejercicios habituales. Una conversación propia de un momento importante de la temporada en el que hay que analizar lo que se está haciendo y hablar las cosas claras para buscar la unión de todos de cara a conseguir los objetivos verde y blancos de esta temporada. Ese conclave ha sido la imagen más llamativa de la sesión, pero la más relevante ha sido algo que no se ha visto. Manuel Pellegrini no ha dirigido el entrenamiento. Veían ustedes a Cousillas dar la charla porque el técnico chileno ha tenido que viajar hacia su país por motivos personales. Su intención es estar en el banquillo del Benito Villamarín ante el Español el próximo sábado, mientras su hombre de confianza será el que asuma el mar. Un futbolista que en principio se perdería ese partido clave para los de Heliópolis por su expulsión ante el Cádiz sería Sergio Canales, aunque el club ha presentado alegaciones para que se le retire esa cartulina roja que recibió ante los gaditanos. En Nervión tampoco están conformes con los árbitros como lo han dejado patente en numerosas ocasiones. Han presentado alegaciones por la expulsión que recibió Marcos Acuña, el argentino que vio la roja al final del último choque liguero ante el Celta, desmintió en sus redes sociales lo que le atribuía el acta arbitral. Veremos si surten efecto esas reclamaciones nervionenses. Y dejando a un lado todo el tema arbitral, los de Mendilibar están con el foco puesto ya en la Europa League. En ese enfrentamiento de la ida de los cuartos de final de la que es la competición de los sevillistas. Un duelo ante el máximo favorito al título. El Manchester United que despierta, por qué no decirlo, mucha ilusión en la plantilla. El técnico vasco no podrá contar ni con Pap Gay, que no está inscrito en la competición, ni con Joan Jordán, ni Tecatito Corona que no se han entrenado con el resto de sus compañeros. Los hispalenses viajan mañana hacia tierras inglesas. Y nos despedimos con voleibol y con los éxitos que siguen cosechando nuestras chicas del Cajasol Voleí dos hermanas que vencieron este pasado fin de semana al Idramar Gran Canaria. Máximo favorito al título en el primer envite de las semifinales de la máxima categoría nacional. Vencieron por 3-0 en un partido espectacularmente trabajado de principio a fin. Ahora toca viajar a las islas para cerrar la gesta. Por supuesto, como no, tienen toda nuestra fuerza y nuestro apoyo. Este miércoles 12 de abril notaremos un descenso de las temperaturas, aunque bastante ligero, lo que nos deja máximas de 28 grados y mínimas de 13. El calor, por tanto, va a continuar en toda la provincia e irá acompañado de algo de nubosidad en Sevilla capital, aunque bastante ligera también durante toda la jornada, además de vientos de hasta 20 kilómetros hora de componente noroeste. Y hoy nos despedimos repasando otro de los momentos especiales de nuestra Semana Santa. Hasta aquí los servicios informativos en este martes 11 de abril. Mañana volvemos, como cada día, a partir de las 8 de la tarde con toda la información local de la ciudad. Pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Gracias por estar ahí. Feliz noche. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí.